Ahora sí vamos con la serie de los alcaldes, ex-alcaldes, que es Waldo Fructoso comienza en el día de hoy. Tú estás muy elegante. Muchas gracias. Yo creo que tú no fuiste a tu casa a dormir. No, se vino directo de noche. Qué buena. Porque hasta las cuatro de la mañana estuviste. Ok. A ver, cuéntame de Julio Martínez, este hombre, que la verdad que yo me sentí muy mal cuando tuve el accidente, sin embargo pudo recuperarse y tiene muchas cosas nuevas. De una forma increíble, se recuperó y vive, vive. Y era ayudando como buen samaritano a otra persona a cambiarla como en una carretera. Vamos allí. Durante los años 1991 y 1993, Hayalía fue gobernada por el alcalde Julio Martínez, el único alcalde que participó en una guerra norteamericana, la Guerra de Vietnam. Yo soy el único cubano que ha sido alcalde y también estuvo en las Fuerzas Armadas durante una guerra. Prendí cinco amigos, ese es un recuerdo muy amargo, una guerra que no tenía sentido. Durante años, después de dejar la alcaldía, el exalcalde se ha dedicado a los asuntos vinculados a los deportes, principalmente al boxeo. Bueno, hasta hace tres meses y unos días estaba en la cuestión del boxeo. Tenía mi programa de televisión de deportes, promocionando boxeo, trabajando con la Cámara de Comercio de Jaya Lía. Durante su periodo, en la alcaldía creó el paseo de la fama de los artistas cubanos, logrando agrupar a cantantes, actores, presentadores, poetas, locutores, pintores, que formaron parte de la cultura cubana en un paseo de estrellas. Logré traer a Jaya Lía a casi todos los artistas cubanos que residían fuera de Cuba porque aquí no los dejaban entrar. Tuvimos aquí a Celia Cruz, a Rolando La Seria, a Olga Guillot. Por primera vez, un presidente norteamericano, George Bush, visitó la ciudad de Jaya Lía, haciendo de esta un foco de atracción nacional. Traje a un presidente americano a la ciudad de Jaya Lía que nunca, antes o después, ha regresado un presidente en función a la ciudad de Jaya Lía, el señor Bush padre. El pasado verano, el exalcalde fue atropellado en la I-95 mientras ayudaba a un amigo. Estuvo a punto de morir y logró sobrevivir. Y cuando llego allí, pongo el gato en el suelo y en eso veo una bola negra que era un automóvil Honda negro. Y yo estaba recostado al camión y volé como 30, 40 pies y me reventaron los intestinos, un pulmón me colapsó y estuve en intensive care durante casi un mes. Nuestro homenaje y reconocimiento al exalcalde Julio Martínez, el exalcalde de Jaya Lía.